Ante la desaparición de recursos federales destinados a las estancias infantiles en el presupuesto 2020, es necesario que el Gobierno del Estado asuma el compromiso de auxiliar la continuidad de este servicio, así lo señaló María Dolores del Río. La diputada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa a través de la cual se propone al Gobierno del Estado, en la integración del próximo presupuesto estatal, disponga de una partida especial para apoyar a que permanezca el servicio de estos espacios de atención para menores de edad. Ante esta realidad que el Gobierno Federal decide, ahora sí, para el 2020, cero pesos a las estancias infantiles, cero pesos a una política pública que garantice el cuidado de los menores, lo que propusimos ayer es que este Gobierno del Estado asuma la responsabilidad del cuidado de los niños. La legisladora local señaló que la reducción total de los apoyos federales ha mermado la operación de las estancias y guarderías infantiles, quedando en operación un número de 140 en el Estado de Sonora. Aunque al momento no se tiene la estimación del recurso que se necesitaría para este apoyo, dijo que lo ideal sería mantener un promedio de 1.800 pesos por menor, tomando en consideración un mínimo de 30 pequeños en atención por cada guardería. Germán Contreras, Mega Noticias.